Se gaucha de Coronel Dorrego, que lindo, Marquezine. Voy a cantar por él la gente que ardiendo como una brasa pasean en el define que está viviendo su casa. Si tiene buenas raíces, que linda esta institución pa' que el viento del grincaje no volte la tradición. Marcos Pérez, Portal, Estandarte, Colta, Matías, Eja, Kevin Alzueta, ahí estamos la paisana, Mela, Palano, 16 son los participantes, 16 son los gauchos, 16 son las personas que vinieron a encalanar esta tarde. Acá en Coronel Dorrego despedimos raíces gauchas de Coronel Dorrego y ya estamos recibiendo a Las Mostazas, localidad del mismo paraje donde nos está traqueteando el desfile. Señoras y señores, Raúl Pereira, adelante, lo invito. Presidente, Coronel Dorrego, institución Las Mostazas. Veo que pasan los padres con un singular cariño y veo pasar los niños pa' que la alegría taladre y vi desfilar las madres ahí de manera campera que hasta cantarles quisiera porque una verdad me auxilia de que vino la familia, vino la familia entera y están los más chiquititos y miraba de repente cuánta emoción que se siente y escudrinando el momento ya se va en ancas del viento que quieren estar presente. Gringo de San Cayetano yo le hablaba del cariño de que el desfile escudriño si es que le parece bien venga otro aplauso también de regalo pa' los niños. El presente, señoras y señores de Acaballo y el futuro, ¿por qué no? Despidiendo a Las Mostazas despidiendo a los niños Matías Pereira lo despedimos Juan Cruz de Paolo y Milena Pereira pero ya está entrando en frente a nosotros establecimiento El Domador localidad Coronel Dorrego Walter Tejada presidente, fundación fecha el año 2010 Kevin Tejada porta el estandarte ahí estamos entonces Alex, Stan Kruber y Walter Tejada escolta estoy hablando payador del establecimiento El Domador localidad Coronel Dorrego me hablaba del domador y eso me parece bien que del trioyismo es sostén y le dejo mis canciones y a mis versos redomones los voy a domar también ahí estamos entonces despidiendo señoras y señores el establecimiento El Domador de Coronel Dorrego entra a traquetear con los compañeros dentro abajo entra a caer la tarde entra a llegar la oración señoras y señores pero sigue el desfile sigue el paseo Gaucho nombre de la institución del Colegio San José en la esquina cuando termina la avenida se han tragado las manos derechas de ahí de ahí viene con su actual directora la señora Miriam Musoto acá está el portaestatante Sofía Arriba Nicolás Vigóez y Santiago González Martínez El Instituto San José presente una vez más en la fiesta provincial de las llanuras en su 54 edición recorriendo senderos sin renunciar a los valores que hacen mejor a una sociedad el respeto la solidaridad el compromiso cristiano vamos forjando la historia de nuestra institución su compromiso con la educación de los jóvenes norreguenses sigue dejando huellas profundas en la comunidad si somos capaces de rescatar las costumbres y creencias que definen nuestra identidad si compartimos aquellos valores humanos estaremos construyendo un futuro mejor en el que la educación la cultura y la tradición se transformen en pilares fundamentales para nuestra sociedad Instituto San José de Coronel Torrego yo voy a cantarle a los chicos con un respetuoso arpegio los que vienen de a caballo para representar su colegio yo pienso de que esta viene que nuestra raza paisana se une así en la educación del colegio de las hermanas lindo nombre San José por eso decirle quiero el padre del nazareno aquel noble carpintero y allí van esos gurises de a caballo y religiones con la rienda en una mano y Dios en el corazón gracias vallador santafesino gracias al colegio San José por apoyar a la tradición por apoyar a la fiesta de la llanura se viene animando portando ese estandarte y ocho don Marcelo Tejada el primer escoltado Néstor Ponce el segundo Diego predido acá están los amigos del folclore del pago del coronel Dorrego señora ahora es en sí sí señores aquí están ellos y cantan los payadores orgullosos de esta gente que defienden el folclore los que siguen de a caballo y hay una luz que ilumina con un bonito estandarte que dibuja a mi Argentina por eso canto por ello si mi mente no se tranca va a pintar así estas calles de color celeste y blanca en el julio día 7 86 será el año avisorando peldaños un nuevo grupo arremete y el sudorrego se mete con danzas hechas primores como estos gauchos valores emulando a los pioneros humildes y verdaderos son amigos del folclore la agrupación amigos del folclore es creada el 7 de junio de 1986 para inculcar al regentirismo por medio de la danza con la cual su elenco ocupa un lugar preponderante en el público local y la región hoy la agrupación se hace presente con sencillez y orgullo de este grupo de paisanos alentados por la lauchería allí están amigos del folclore gracias señora en orden carmen y carmen sencillez y gracias a la agrupación amigos del folclore por ahí veníamos la familia Ponce con su filetiva internacional por el mes de septiembre en estos pagos otra otra de las escuelas de educación secundaria agraria que viene llegando con su banderilla al banco al banco oficial de la fiesta de la llanura su actor directora la señora Celia Rodríguez 11 de marzo de 1987 porta del estatal de portadores Pico Zaino Hermann Laurum Gabriel Estrada de Conta y Alce Tejada el aplauso grande para recibir a la escuela agropecuaria de Coronel Dorreo uno que anda de bocado lo servo en el escenario que representa el colegio ese que es agropecuario felicito a los muchachos por sus sueños de paisano pues un país que prosuce va a precisar de esas manos gracias gracias compañero empañador otra otra de las delegaciones que viene acompañando a la fiesta de la llanura el hombre que monta en caballos ahí lo bestizo don Néstor Morales está con su estuna dulce otra de las familias que ponen tres generaciones para la fiesta provincial de la llanura ahí está Francisco Rodríguez lo exporta Antonella Acofreda y Baitena y Baitena Mareja propietario del Stur Estor Morales usted compañero compañero esa estampa don Martínez en mi verso lo subrayo gente que vive y que anda pienso siempre de a caballo por eso por ese criollo le voy a decir salud para que Dios siempre bendiga el trabajo de ese estu y así lo aplaude Dorrego la fiesta la fiesta de la llanura unos que andan con recaud y otros que andan con montura donde se cuidan durante todo el año para distintos deportes estos picos bestizos por ahí como lo vemos a don Víctor que representa a Coronel Dorrego con el deporte de entura gracias por decirles presente a la fiesta provincial de la llanura acá luego a Gabriel Camaro que como solo gurise hoy acompaña a la fiesta muchísimas gracias también por ahí por ahí estamos mandándole un saludo a los puestos a la estancia que le ha tocado quedarse de guardia y estar escuchando la 101.5 acá estamos en la fiesta de la llanura que llegue el mensaje noble de la gente de trabajo por eso corto de cuajo para cantarle así el doble es justo que el verso doble para llegar en la distancia con total perseverancia en mis rumbos verdaderos aquel que está de guardia y que se quedó en la estancia agrupación criollo de la querencia en los pagos de coronel torrego otra de la familia que pone tres generaciones para esta fiesta bueno buenas noches señor Pedro Rocha corto de esta tarde esa paisera montada en ese pico sano imponente como es Georgina Rocha por ahí lo vemos a sus padres a Nancy Roja y a Alejandro Palacio abarajando con un fuerte aplauso y la compra del fallador los gauchos de la querencia yo el verso se lo detallo porque firme como un cedro le dejo un abrazo a Pedro más bien digo a mi tocayo que lo veo de a caballo mientras mi armada desato y cantarle pienso trato ya que estamos hoy de fiesta pues con familias como estas hay gauchaje para rato con familias como estas hay gauchos y gauchajes impuestos señoras y señores y gaucherías para rato claro que sí don Pedro Zavide tropilla los tigres de la quebrada es así de Coronel Dorrego presente Paula Simón es la presidente fecha de votación el año 2003 porta del estandarte Grauel Palma escolta María Sol de Lucía y María del Mar de Lucía la paisana dos reina Valentina Jolender estoy hablando de tropilla los tigres de la quebrada Coronel Dorrego mire está la paisanada deje que una copa emigre para cantarle a los tigres los tigres de la quebrada y una copa improvisada que nace con alegría gauchos de la tierra mía los saludos por supuesto de paisanitos como esto no nacen todos los días ahí estamos señoras y señores pedimos por ahí que se desparramen un poquito que no se abondonen en la calle porque va a entrar a traquetear una tropicia de overo ahí estamos claro que sí Picasso es la tropilla señoras y señores Osvaldo de los días presente ahí estamos premio obtenido primer premio de manzo es la tropilla de Picasso overo tropilla los tigres de la quebrada de Coronel Dorrego adelante apártense un poquito por favor por las dudas para que no pase nada venimos bien con el desfile tradicionalista ahí estamos entonces trabajando con la madrina trabajando la tropilla ahí estamos el aplauso señoras y señores demostración a campo demostración a pueblo por lo que podemos ver tropilla los tigres de la quebrada tropilla de Picasso overo Carlitos Marquezine son los Picasso overo que los no pero de pasada los picos de la quebrada a que pico compañero pero saludar los quiero acá con la cumpla mía como usted me lo pedía con un cariño profundo pa' que nos envidie el mundo lujo de la patria mía piso piso tiendole los guerrones los buenos rosales me lo barragan con un aplauso a barro de Lucía y atención porque acá un jovencito que viene en establecimientos al barco como olviden un carozo trae un toque a la sala de los mones siguiendo una ciudad y hay un toque caballo de los miembros 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 Y sin descanso, para él mi copla encendida Al que se pasa la vida para hacerlo al potro manso Señoras y señores, tropilla de manso Don Fabián Menino, de establecimiento San Marcos Compuesta por nueve caballos blancos Por los nueve caballos, señoras y señores Que estamos viendo, ahí estamos entonces Tropilla de manso, de manso Fabián Menino, de establecimiento San Marcos Se lleva, se lleva el segundo premio fallador Pero yo sigo en el tranco Y al mirarlo me conmueve Si usted me nombra a los nueve Y yo le canto a los blancos Pero para seguirle el tranco Me voy a tren que la busquen Aquel por mar y la busquen Desde el pasado me llega A los blancos de Vigela Que le robara pinces Gracias, señoras y señores Ahí estamos Ahí estamos Y va pasando también Establecimiento Ignacio Establecimiento Ignacio Que le brindamos el aplauso Señoras y señores Mientras estamos por recibir A la Escuela de Educación Técnica Señoras y señores La voz de Martín Oviedo Presente Comparero de Trono Estamos comprometidos Con las personas Con la sociedad Y para que este compromiso Se materialice En proyectos Y realidades Trabajamos todos los días Para mejorar La calidad de vida Y fomentar la igualdad De oportunidades Entre todos Un paso Más Hacia un futuro mejor Es la Escuela De Educación Secundaria Técnica Número 1 De nuestra ciudad Ahí vamos Cerrando este desfile Imponente Gracias al público Para el respeto Por ahí cuidado Con que estuvieron Con que estuvieron Esperando que pase Esto fue Y salió de a caballo Estos chicos Caminando Estas propillas Estas bradas Estas carrozas Daniel Cibarri Seguramente Muchos estuvimos pensando Si hacerlo a la mañana Si hacerlo a la tarde El desfile Lo que si sabemos Es que con el Dorreo Lo podemos hacer A la hora que sea Mientras tengamos Hombres de esta Laza Señor Aran Realmente ha sido Un placer Ha sido un maestro De ceremonia A la altura De nuestro compañero Martino Viedo Pedrillo Realmente amigo De muy poco tiempo Pero realmente Le pusiste garra Le pusiste corazón Esa es la gente Que tenemos que tener Acá arriba De este escenario Carlitos Marquezini Hombre de Una de las muy buenas Estampas que vemos Pero por sobre todas Las cosas Muy buen pasador Y quiero destacarlo De muy buen amigo Realmente hemos tenido Este señor Realmente Ubito Que ha estado Esa guitarra Pero realmente No paró En las tres horas De desfile Estas son Esta joven Que tengo a la izquierda Ustedes saben Que a partir de ayer Es la nueva paisana La nueva paisana Flor La señorita Lucila Pavón Y realmente Y realmente en el fondo Tenemos a Bautista De los últimos años Mi compañero Mi amigo El hombre Que he tratado De avalar siempre El hombre Que por todos Los escenarios Está llevando Muy alto El nombre Con el Dorrego Señoras Señores De nuestra parte Muchísimas gracias A los hombres Que estuvieron arriba Estuvieron a la altura De la cierta Provincial De las anulas Señoras Señores Martín Oviedo Y este final Es para ustedes Gracias A los niños Chicano Y este desfile Ustedes lo vieron Con la organización De tres capataces En el campo de lujo Ahí está Gustavo Que le dio El hombre Que saluda A la paisanada El sobrero de la mano Octavo En ese caballo Tostado Un joven Hijo De una familia De la feña De mi vida Como el Leandro Eseguir En el sobrero Parabá En el Redomón De Riesa Mi compadre Camilo de la vida El apoderador El apoderador El caballo de Río Esteban El daño Se despiden Se despiden Los payadores Carlos Marquezini Y Pedro Saurier Este despide Otro Como templando La prensa Del arte Tradicional Deben tener Un final Todo aquello Que comienza La alegría Claro Es inmensa Y que la emoción Les quede Hacemos Lo que se puede Rumbo De camino Pauso Pero así Ese aplauso Es fuerte Aplauso Pues debe ser Para ustedes Es para toda la gente Para la familia Corazones Fantoche Frente a todos Los que están Sueños Que vienen Y van Versos Que ganan La altura Y en esta Y en esta gaucha Postura Otro Gracias Desde luego Que viva el pago Edorrego Y la fiesta La llanura Por un aplauso Grande Se despiden Los vajadores Se despiden Coronel Dorrego Ahora Eise Queda El micrófono Para la despedida Y el agradecimiento Para toda la gente